Ahora en Cóctel, Tiempo de Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. JUNCAL 230, Ituzengó. Está abierta la inscripción totalmente gratuita para la séptima edición de la prueba Corremos por Más Derechos y Más Igualdad. Ya un clásico del pedestrismo en Ituzengó, organizada por el Consejo Mujeres de Ituzengó por la Igualdad de Género. Será el domingo 10 de marzo a partir de las 9 horas, con distancias de 10K competitiva, 3K participativa y un kilómetro para niños. Para más información, ingresar en la página mituzengó.gov.ar Del plano internacional, el pasado domingo se llevó a cabo la 35ª edición del Maratón de Sevilla, España, donde fueron de la partida varios atletas de la élite nacional. Los resultados más destacados fueron los de Miguel Bársola y Mariano El Colo Mastromarino, quienes bajaron la marca exigida de 2 horas 16 minutos y lograron de esta manera clasificar al Mundial de Doha, Qatar y a los Juegos Panamericanos de Lima de este año. Bársola, radicado desde hace varios años en Alicante, culminó décimo segundo en la general, con 2 horas 14 minutos 52 segundos, bajando en 8 segundos, su récord personal obtenido en Rotterdam 2011. Por su parte, el marplatense Mastromarino llegó décimo sexto con 2 horas 15 minutos 51 segundos. El entrerriano Martín Méndez fue décimo octavo con 2 horas 16 minutos 48 segundos. Javier Carriqueo, vigésimo, con 2 horas 18 minutos 53 segundos. El sanjuanino Diego Elizondo finalizó en el puesto 43, 2 horas 26 minutos 59 segundos. En tanto, que Julián Molina, debutante absoluto, en la prueba de 42 kilómetros, debió abandonar. Entre las damas, Mariela Ortiz, fue décimo sexta, con un registro de 2 horas 46 minutos 22 segundos. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó, Juncal 230 Itusengó.